Es fundamental separar bien los envases para poderlo reciclar correctamente. Hacerlo bien permitirá un proceso de reciclaje óptimo, porque para que todos los envases puedan ser reciclados, tienen que estar bien separados. Saber qué contenedor corresponde a cada envase es muy sencillo. En el amarillo, los envases ligeros. Tres materiales muy distintos que van a un mismo contenedor. Los envases de plástico, ya sean botellas, tarrinas, bolsas o envoltorios. Bandejas de plástico y aluminio, las latas y los bricks. No hay que depositar nunca en el contenedor amarillo, ni ropa, ni papel, ni cartón, ni vidrio. De la misma manera, en el contenedor azul depositaremos los envases de cartón y papel. Y los de vidrio en el iglú verde. Los envases no podrán ser reciclados si antes no los separamos correctamente en su contenedor. Separar para reciclar. ECOEMBES, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. La suma de todos.